Cuando uno habla con diferentes empresarios de distintas industrias, sobre todo en estas últimas semanas, reina la palabra incertidumbre. Realmente en todos los sectores hay muchísima incertidumbre sobre lo que va a pasar en los próximos meses y todos, por supuesto, están en la expectativa, como cada una de las personas que viven en este país, para seguir viendo cómo va la marcha económica. Y uno de los sectores que a lo mejor empieza a mostrar algunos signos, se podría decirse positivos, igual ahora lo vamos a hablar con un especialista para que nos diga si realmente es para empezar a festejar, es el sector inmobiliario. Y por eso queríamos hablarle, decía, con un especialista, con alguien que conoce muchísimo del sector y sobre todo conoce lo que el sector ha estado viviendo en estos últimos años, que fueron realmente años complicados. Y ya lo estamos saludando, lo tenemos del otro lado de la línea, José Rosado, se le es director de Reporte Inmobiliario, un portal muy interesante que brinda el panorama de, les decía, todo lo que tiene que ver con el rubro inmobiliario. José, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo andás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, ya hemos hablado varias veces y sos consultado permanentemente, no solamente por mí, sino por mucha gente, muchos periodistas que quieren de alguna manera saber qué está pasando en el sector. Y bueno, justamente la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo la ves? Una frase tan famosa por estos días. Sí, sí. Bueno, yo creo que un poco como vos anticipabas en esta introducción, la incertidumbre que vivimos también actualmente está presente en todos los ámbitos de los que tienen que tomar decisiones económicas. Si bien en estos momentos también está presente, pero estuvo presente también durante los últimos años, ¿no? O sea, en este momento tal vez sea más acuciante porque se está planteando un cambio o una transformación que mueve estructuralmente determinadas cuestiones, ¿no? Entre ellas, cómo se ataca a la inflación, que creo que es la base del flagelo que vivimos desde hace muchos años, que es estructural en la Argentina y que es fundamental justamente también para el desarrollo, no solo de toda la economía, sino justamente de lo que vamos a hablar, de lo que estamos hablando, en el mercado inmobiliario. Realmente como para que el mercado inmobiliario pueda convertirse en algo más sustentable, en largo plazo, la accesibilidad a la vivienda y demás, es necesario precisamente intentar resolver este tema de la inflación. Y siendo concretamente a lo que está pasando dentro del mercado, dentro de este contexto, ¿no?, actual, hay señales muy positivas. Una de ellas tiene que ver concretamente con la oferta de alquileres. Una oferta de alquileres que venía durante todo el año pasado, todo el año pasado, mes a mes, reduciéndose, cada vez había menos departamentos que se ofrecieran en pesos en alquiler en toda la Argentina y fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires y también en las zonas más demandadas del GBA. Mes a mes, cada vez eran menos, hasta llegar a un mínimo en el mes de diciembre pasado, por ejemplo, un capital federal de solamente 551 unidades de departamentos en alquiler entre uno y cuatro ambientes. O sea, si aquel que buscaba un alquiler en pesos en diciembre, de uno a cuatro ambientes se encontraba solamente en toda esa globalidad, todo lo que se involucra, porque no es lo mismo el que busca un ambiente con tres ambientes, cuatro ambientes, solamente en total 551 departamentos. Eso es un piso histórico, ¿no? Digo, nunca se había dado algo así. Exactamente, es un piso absolutamente histórico, puesto en contexto con respecto a la cantidad que se renueva en función de la cantidad de inquilinos, contratos que estarían fijados a cada tres años, que es de alrededor de entre 12.000 y 13.000 contratos que están en realidad o renovando o venciendo para el que está alquilando y que tiene que salir a buscar. Entonces, para todos, 12.000, o sea, habrá un 50% que renueva, digamos, 6.000 que tienen que salir a buscar propiedades o 7.000, solamente 551 de oferta. Y eso, por supuesto, tenía que ver, que seguramente esto vos me lo vas a mencionar ahora, que es lo que de alguna manera está empezando a reactivar el mercado de alquiler, tenía que ver justamente con la ley de alquiler, la tan polémica ley de alquileres. Exactamente. Objetivamente era ese tema y sobre todo el tema del ajuste. El ajuste del precio. Porque, ¿qué pasa? Primero, fue durante más de dos años y medio, ese ajuste se podía hacer solamente una vez al año. Propietarios que tenían su departamento en alquiler, la verdad que después muchos lo sacaron porque quedaron muy afectados por eso. O sea, la confianza se pierde y es muy difícil después de recuperar porque se vieron muy impactados con inflaciones que superaban holgadamente el 100% anuales. Poder actualizar una vez al año, obviamente, lo que percibía de alquiler mes a mes se le despreciaba, se le licuaba muy profundamente. A partir de octubre, con una modificación muy tibia, sinceramente, formal, solamente como para quedar bien y, digamos, buscando réditos electorales más que alguna mitigación al problema, se estableció que se podía actualizar cada seis meses. Pero, apelando a un índice que todavía era menos transparente y que iba a ser más perjudicial que el otro que se aplicaba anualmente. Entonces, eso fue lo que llevó a que prácticamente se extinguiera la oferta de alquileres. ¿Y qué pasó en diciembre? Bueno, a partir del DL1 que derogó la ley de alquileres y que no solo derogó la ley de alquileres sino que introdujo cambios en cuanto a la moneda, la posibilidad de pactar alquileres en otra moneda, en dólares, euros, pesos uruguayos, lo que fuere, índices de actualización a pactar libremente entre las partes, empezara a recuperarse la oferta. Ya, ya en enero, con respecto al diciembre, la oferta había crecido, la oferta formal en pesos, publicaban buscadores para departamentos usados entre uno a cuatro ambientes había pasado de 551 a más del doble, a 1.169 departamentos. Esto fue un crecimiento del 112% solo en enero y ahora en febrero creció incluso un 37% con respecto a enero. O sea, ya ahora en febrero el que buscaba un alquiler de esas características tenía 1.596 a disposición. ¿Es suficiente? No, pero es mucho mejor que el panorama que estaba en diciembre de 551. Sí, es un paso importante. Y otra cosa que me pareció interesante viendo los informes que sobre todo fueron saliendo la semana pasada es que en el caso de los precios, digamos, no hubo un aumento superior a la inflación. Digo, hubo, por supuesto, hubo una suba, pero por debajo justamente del índice inflacionario. También, también. Eso se está dando y eso hay que explicarlo, yo creo, recurriendo al sentido común. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo explicas? Recurriendo al sentido común. Pero, ¿por qué? Porque hay lugares, zonas, determinado tipo de departamento que si se pretende el precio excesivo, nadie lo puede pagar. El que está dispuesto a vivir en ese lugar, en esa zona, no tiene el ingreso suficiente como para avalar un precio excesivo. Entonces, en principio, esa es una limitante. Es una limitante, digamos, para determinadas localizaciones, Puerto Madero, determinada zona de Palermo, y demás. Tal vez no, no obra con la misma intensidad. hay que, en Macaderos, un P.H., en González-Gatan, una casita, en Lanús, un departamento usado. O sea, eso tiene la limitación de quién es el que va a vivir ahí y cuál es el ingreso medio en general del habitante de ese lugar. Pero, ¿cuál es, digamos, el tema fundamental? La cláusula de ajuste. Porque también los propietarios o la oferta está más predispuesta a partir, en esas zonas, de un alquiler no tan alto, a partir de que puede ir actualizando el alquiler más a menudo, cada tres meses, será en alguna zona, en alguna otra podrá llegar a ser mensual, pero no en todas, será en las menos, que se pueda actualizar mensualmente, pero cada tres meses es lógico y entonces no hay que partir ya de un elevado alquiler inicial para cubrirse de la, de no ajuste que se sufre o que antes se impedía con la ley, ¿no? Entonces, porque eso pasaba, los alquileres salían a precios más altos porque se cubrían porque después durante un año o seis meses no iban a poder actualizar. No lo podían lograr. Exacto, entonces, esto todavía, obviamente, está en reacomodamiento, hay mucha, digamos, mucho temor en cierta parte, por parte de los inclinos también, avalar determinadas cláusulas de ajuste, pero hay que tener en cuenta esto, el mercado alquiler y todo el mercado se maneja con sentido común si se coloca un precio que es excesivo, cláusulas de ajuste excesiva para la demanda potencial, ese departamento no se va a alquilar o esa vivienda no se va a alquilar. Sí, pero digo, a medida que vaya aumentando la oferta, también aquel que busca un lugar va a tener obviamente más posibilidades y eso va a ir reacomodando también los valores, ¿no? Así que, digo, por lo que vos nos estás contando, estaríamos yendo por buen camino, digo, en ese sentido. Exacto, y esto es positivo y favorable no solo para el mercado de alquileres, para el que busca un alquilero, para el propietario que hoy puede pactar de una manera mucho más justa sin tener ese perjuicio en la inflación, sino también para aquel que antes se retraía de invertir en propiedades en Argentina, justamente por esta limitación. era cada vez menos rentable, ¿no? Digo, el negocio de alquiler convencional, digo, después está el otro que se alquila en dólares que también te iba a preguntar, el alquiler temporario, pero digo, el negocio de alquiler tradicional se está haciendo cada vez menos rentable. Exacto, pero no solo también afectaba al alquiler tradicional, sino también al otro que podría llegar a dirigirse a un alquiler temporario. En cuanto al interés del inversor, ¿por qué? Porque había muchos mensajes y por parte incluso de gente que formaba parte del gobierno de regular todos esos mercados, de poner precios máximos, de que concretamente no se podía publicar en dólares propiedades. Después de que salió esta ley no se podían publicar alquileres en dólares. Entonces, todo eso desincentiva a alguien que está dispuesto a invertir para obtener una renta o a resguardar su capital y entonces ¿qué hacía? Por ahí miraba plazas como Montevideo como Asunción del Paraguay, como Madrid, como Dallas, como tantos otros que vinieron a ofrecer a inversores argentinos que tienen el capital como para invertir opciones para hacerlo en esos países, resolverle el problema a un habitante de esos países en perjuicio de la inversión que queda clavada en la Argentina y que le resolvía un problema a un habitante en la Argentina. entonces esto también es positivo porque empieza a haber interés por el inversor en la medida que esto quede así se reafirme así de que puede ser una opción buena comprar una propiedad para alquilar acá y después ver en el mercado de acuerdo a lo que se esté dispuesto a invertir si tiene que ir a un alquiler en peso tradicional o se invierte en un departamento en Las Cañitas o en Palermo o en Puerto Madero o alquilárselo a turistas y a abundar. Apuntar a turistas. Perfecto. Y te saco un poco del tema alquiler ya para ir cerrando ¿cómo ves el valor del metro cuadrado en el caso de compra venta? ¿Llegamos a un piso y crees que a partir de ahora va a comenzar a recuperarse? En función de los precios de cierre que nosotros seguimos y de los valores también de oferta de publicación sí se puede llegar a decir en función del funcionamiento que tuvieron los últimos seis meses y la evolución de que dejaron de caer a un piso que va a ser muy difícil de perforar y de manera muy profunda digamos o significativa en el corto mediano plazo yo creo que la tendencia por el contrario en estabilidad y en la medida de que la situación de incertidumbre se lo anda despejando es muy probable de que haya aumento no en el corto plazo pero sí viéndolo a mediano plazo sinceramente si uno ve indicadores de cuánto está el valor del metro cuadrado de ciudades similares o incluso de menor si uno puede decir menor calidad de estructura que tiene la ciudad de Buenos Aires la verdad que están muy muy competitivos los valores de los departamentos usados en la ciudad de Buenos Aires y también en otras ciudades empiezan a ser muy interesantes y esto ligado a lo que hablábamos antes con el tema de vuelta cierto interés de invertir por la seguridad de la inversión más puede hacer que en el mediano plazo empiecen a levantar hoy por hoy las situaciones de un piso que va a ser difícil de estar fuera y de estabilidad ya en el valor del metro cuadrado y para ahora sí para ir cerrando créditos hipotecarios lo esperás ya recién para para el año que viene crees que este año no va a haber chances de alguna suerte de bueno de ayuda también para reactivar el sector en cuanto a los créditos este este año lo veo difícil puede ser algún algún anuncio anticipatorio y demás pero lo veo difícil el año que viene y ojalá porque depende de básicamente de que puede haber créditos hipotecarios sustentables y que sirva para comprar una propiedad primera más digamos que alguien que pueda aportar un 20 25% de capital y el resto lo preste el banco hace falta condiciones de macroestabilidad macroeconómicas y digo todo un cambio macroeconómico que va a llevar un tiempo ¿no? por supuesto ahora esto no quiere decir que de reafirmarse este camino la dirección que está trazada actualmente a partir de la conducción la nueva conducción del ejecutivo que a partir del año que viene podamos empezar a ver seriamente alguna iniciativa crédito hipotecario pero este año realmente lo veo muy muy infinito muy complicado José como siempre un gusto escucharte te agradecemos muchísimo el contacto bueno nos has dejado muchas muchos títulos así que muchísimas gracias por el contacto no por nada muchas gracias gracias a vos y gracias a usted le mandamos un abrazo fue José Rosado director de reporte inmobiliario gracias a vos